Hola amigos de Bravísimo, soy Felipe Peláez, un abrazo grande para todos ustedes. Quiero que sepan que estoy muy contento de compartir este tremendo espacio que me han dado la oportunidad. Vamos a hablar un poco sobre mi vida, sobre mis inicios, sobre el desarrollo de mi carrera, de este proceso y con una cantidad de cosas que musical y personalmente me han marcado en todos estos años. Ya son 23 años trabajando por nuestra música nacional y vamos a compartirlo con todos ustedes. Yo nací en Maracaibo, pero soy de Maicao, soy de Maicao en La Guajira. Mis padres son colombianos y me hice en Maicao. Estaba muy pendiente de hacer del fútbol mi vida. Lo tomé muy en serio desde los 7 años y tuve la oportunidad de conocer prácticamente todo el país jugando fútbol con las selecciones. Pre-infantil, infantil, pre-juvenil. Hasta los 14 años estuve practicando firmemente el fútbol. Estuvimos también en torneos internacionales. Me iba muy bien con eso, dedicaba unas 4 o 5 horas diarias al fútbol. Y decir eso es decir que estaba en el colegio de 7 a 1 y a eso sumarle 5. Yo llegaba a mi casa todos los días como a las 7 de la noche de jugar fútbol. Cuando llegamos a esa etapa de adolescentes, 14, 15 años, que ya comienza todo el mundo con el cuento del novio, la novia, enamoramiento, el cortejo que va y que viene. Me doy cuenta que hacía muy bien el papel de Cupido. Me contaban las historias y yo redactaba las cartas y en esa época cobraba 500 pesos y me iba muy bien con esto porque eran actividades fuera del colegio. Entonces iban los compañeros míos allá a buscarme porque les daba pena. O a veces en los descansos también en el colegio me contaban. Lo que pasa es que mira, esto me pasó, entonces yo redactaba la carta, la mostraba, te gusta, uy perfecto, perfecto. Y ya ahí la pasaba en su propia escritura y mandaba su carta y hacía de Cupido. El primero que llega con la guitarra es mi hermano mayor Nelson. Cuando yo veo que Nelson está tocando guitarra y que le va bien y que mejor dicho todo el mundo quiere con Nelson y Nelson para acá, Nelson para allá. Y yo digo, ojo, esto es como chévere. Y un día me puse como a jugar con la guitarra. Y cómo es esto, no, así, así, ve. Y se me hizo súper fácil. Pudimos lograr que mi papá, gran amigo y compadre del maestro Carlos Huertas, hablara con él para que me empezaran a dar clases de guitarra. Yo me iba todas las tardes con ese sol candente, caminando como 18 cuadras hasta llegar a la casa del maestro Carlos Huertas. Y ahí me daban mis clases y me dejaban supervisando con Carlos Huertas Jr., hoy en día un hermano mío de la música y uno de los mejores productores que tenemos en el país. Quiero enamorarme de ti. Hola hermano, ¿cómo estás? Te habla el hombre que más te quiere. Tu hermano. Quiero enviarte un abrazo grande desde acá, como siempre deseamos de lo mejor. Y cada vez siendo más y más fan, más seguidor tuyo, me complace mucho estarte hoy día acompañando en tu proceso. Ya sabes que día a día, minuto a minuto, estoy dando todo de mí para que tu proyecto, que es mi proyecto, que es nuestro proyecto, se catapulte cada vez más. Confío mucho en tu talento, en tus capacidades y sabes que cuentas conmigo como siempre. Un abrazo hermano. Ese es mi hermano. Palermo, me gusta muchísimo toda esa zona, la 45, la 39, la zona de la Javeriana, de la Santoto, de la Católica, de la Nacional, de Impau. Bueno, por todo eso, vi toda la lidia del mundo entero con mi guitarra en mano y eso siempre me fortaleció bastante, la verdad. Honestamente, solo tuve la oportunidad de desarrollar una vez el área de comunicación. Y algún día estoy haciendo lo posible porque alguien me consiga por lo menos un ejemplar. No recuerdo muy bien el nombre del diario, pero ya me están averiguando. Era como una especie de periódico de circulación privada en el Congreso de la República. En ese entonces me dieron la oportunidad de hacer como unas pequeñas columnas hablando de cultura vallenata. Cosas que tuvieran que ver con mi música, mi composición. Sueño con una emisora, sin cuñas comerciales, sin nada, solamente con buena programación y con participación activa de todos mis colegas y amigos de la música, que afortunadamente la música da bastantes amigos. El momento más duro fue una vez que pasé todo un día con una chocolatina ayer, porque fue lo único que pude comprar. Usted es un amigo del pensionado que estaba en las mismas que yo, me dijo, eso es buenísimo porque el chocolate es la energía pura. Eso es, mira, que a los niños no se les puede dar chocolate y yo ver, ok, claro, claro, con razón. Porque están hiperactivos y tal. Entonces recuerdo que todo el día comiendo chocolatina ayer con agua de las plumas. No aguanté más al día siguiente en Peñalaguita. De esa época me duele que perdí, por ejemplo, unas tres guitarras empeñadas. Ojalá algún día vuelvan a mí. A mí ya me conocían en la compraventa. Ya llegaba, uy, llegó el costeño. Y yo otra vez, mira mi guitarra. Y yo, bueno, algunas veces se salvaban, otras veces no. Afortunadamente nunca me achicopalé. El temor constante era no demostrar en la casa que algún día ibas a estar mal o que algún día estabas mal. Pienso que me casé en una buena edad. Y debo ser honesto, mi soltería la quemé muy bien quemada. Uf, hice y deshice. Yo pienso que deberíamos tener en cuenta siempre esto. Quemarla bien quemada para después estar titubeando. Llevo cinco años de casado. Primero fue por lo civil y hace poco por lo católico. Cuando me casé creo que tenía que 34 años. Me pareció una buena edad. Lo que no lamento, pero sí me hubiese gustado ser papá más temprano. Llegar yo de pronto a los 42 y que mi hijo tuviera 20. Ha sido delicioso salir a rumbear con él y tomar una cerveza por ahí, emparcharme y no sé, algo así. Ojalá pueda hacerlo, ojalá pueda hacerlo. Ellos ya tienen siete ya casi y Sara tiene cinco. Así que ojalá me alcancen las fuerzas para por lo menos pegarme en un salidita con ellos por ahí. Ahorita mismo estamos como cerrando un capítulo muy interesante de nuestro álbum Felipe Peláez y sus amigos 10 años. Donde conglomeramos a 20 cantantes que están cantando mi música. Hay nueve acordoneros con Manuel Julián. Estamos cerrando este capítulo y ya estamos metidos de cabeza con lo que Dios mediante va a ser nuestra nueva producción 2016. Este fin de año, gracias a Dios, está bastante comprometido. Estamos desarrollando tanto labor de preproducción en estudio, ahí calladitos, porque debemos salir en enero. Y estamos dedicados a cumplir los compromisos comerciales y compromisos también, obviamente, promocionales y compromisos sociales. Canciones mías consentidas. Ella y tú, una canción que me grabara el Yo Arroyo. Ya no me pidas más, más no puedo darte, que amarte como un loco es lo que más quisiera. Yo no puedo mentirte y es que aquí en mi alma, aquí, mi cobarde corazón no muere por ella. Ella y tú, mi amor, me tienen loco y desesperado. Ella y tú, 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 me tienen loco y desesperado. Yo no tengo sueños para verte, lo juro me sorprende y me estremece, el dulce coquetear de tu sonrisa. Mi vida, sé que no estoy en tus planes, aquí estaré esperando a que algún día, cuando quieras quiero, donde quieras quiero. Y fíjate, una de mis canciones preferidas de esta última generación se llama El Amor de los Dos. Hola, 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 nuevamente, mi gente de Bravísimo. Un abrazo grande para todos ustedes. Gracias por este espacio tan especial que nos han dado hoy. A nuestra música, a todo mi equipo de trabajo, mil, mil gracias. Un abrazo gigante, de verdad, a todo el equipo de trabajo, que Dios me los bendiga. Y bueno, obviamente que sigan siendo felipistas, porque mi música siempre ha estado bien bravísima. Un abrazo gigante, chao. Gracias. 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 Gracias.